Si tú fueras un perro, ¿qué perro serías? Un boxer. Un boxer. ¿Cómo ladran los boxers? ¡Bum! ¡Bum! No, es chihuahua, papi, chihuahua. Si tú fueras un perro, ¿qué perro serías? Pastor alemán. ¿Cómo ladran los pastoralizados? Alemán. ¡Sácalo, papi, sácalo! ¡Bum! Si tú fueras un perro, ¿qué perro serías? Sí, papi, sí, dílo, dílo, dílo. Un pitbull. Un pitbull. Eso, papá. ¿Cómo ladran los pitbull? ¡Bum! 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 No estás grandote, papi, flaco, grandote y así, mami. Entonces, no te pica, ¿no? Te duermes y te lo tomo, hija, ¿eh? Si fueras un perro, ¿qué perro serías? Doble mar. Doble mar. Doble mar. ¿Y cómo ladran los doble mar? ¡Oh! 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 ¿Qué? Esta va a ser bien fácil. ¡Esta va a ser bien fácil!